Y ser emprendedores, ser TV Lucas, tenemos una entrevista especial con Ángel María Pérez Izquierdo, es funcionario de la CBC, ya en uso, de buen retiro, pensionado, trabajó en la laguna de Sonso, el bosque de Yotoco, y me dice que acaba de llegar de una gira ecológica. ¿El mensaje que usted tiene para sus amigos en esta Navidad y para el Año Nuevo? Sí, en primer lugar agradecer la entrevista de un gran amigo mío durante el tiempo que ejerce en la CBC y decirles de que lo mejor para uno estar en paz con uno mismo y con los demás es estar en medio de la naturaleza, esa naturaleza que el Creador nos la dio para que la disfrutáramos y la cuidáramos, no para que la disfrutáramos y la acabáramos, como está sucediendo desafortunadamente. Se está creando un poco de conciencia actualmente, eso me llena mucho de satisfacción. Yo invito a todas las personas, ahora finalizando el año, a que reflexionemos, que pensemos, en la medida en que entregamos un ambiente, yo no digo medio ambiente, porque es que no es medio ambiente, es un ambiente completo, todo, sol, fauna, flora, agua, biodiversidad, animales, de que en la medida en que nosotros conservemos esto, ya no para nosotros, ya nosotros lo disfrutamos y todo, pero sí pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos y los hijos de ellos, es que tenemos que tratar de ayudar a las instituciones, no las dejemos solas a que esto siga siendo un país verde, con más oxígeno, más agua, más fauna, porque nada de eso puede desaparecer, todo lo tiene que continuar para que no se rompa el ciclo, porque cuando se rompa el ciclo se acaba la vida prácticamente. Bueno, me comenta que acaba de estar en el bosque de Yotoco, en otros sitios ecológicos, ¿se le quedó esa venita de la ecología por haber trabajado en la CBC durante tanto tiempo? No, no, y es que todos tenemos una vena con el medio ambiente, todos tomamos agua, todos disfrutamos de la naturaleza, quien no añora salir a un paseo un fin de semana y ahora que se habla de paz, no quiero decir que le estoy haciendo apología a la paz, pero sí, ya podemos visitar muchos centros donde antes no se podía. Lo que yo digo es que ojalá a nuestros niños y pequeños les inculquemos a visitar estas áreas para que ellos les aprendan a coger amor a todo esto, porque del futuro de ellos es el futuro de la naturaleza. Hay que trabajar por la naturaleza, es un pensionado de la CBC que hoy nos da consejos y continúa visitando esos sitios que eran muy frecuentes para él. Y el mensaje mío es como el evangelio, yo a todo mundo, a que me encuentro, trato de metermele por la parte del medio ambiente, de cualquier manera, porque el medio ambiente está en todo, el medio ambiente es todo, es que no se excluye nada, nosotros somos un medio ambiente, lo que comemos es medio ambiente, lo que respiramos, el agua que es la vida, sin agua no vivimos, el día que se acaba el agua se acaba todo. Está precisamente cayendo un poco de agua aquí cuando estamos acá en la terminal de transportes de Guadalajara de Buga. Hacía tiempo no nos veíamos, pero he querido dejar este testimonio a través de nuestro programa y revista Ser Emprendedor. Sí, yo de todas maneras le agradezco aquí a mi colega, que fue mi gran amigo, mi gran compañero cuando estuve en la laguna de Sonso, y no solo en la laguna, sino en el quehacer de Buga todos los días. Decirles de que personas como el que me está entrevistando en este momento, son personas que Buga los necesita. O sea, toda hora están haciendo apología por el medio ambiente, por las cosas que la gente requiere, como es esto de los emprendedores. Ser emprendedores, tratar de salir adelante y ayudar a las demás personas que también salgan adelante, eso es una buena cosa. Y mi despedida es de año nuevo, que todos nos la pasen en paz y que disfrutemos y que le dejemos un ambiente sano a nuestras futuras generaciones.